Xochimilco, que en náhuatl significa en el campo de las flores, ubicado en el sur de la Ciudad de México, forma parte de la mayor reserva natural. Gracias a la existencia de las chinampas, que son huestos flotantes construidos a base de la vegetación y el lodo que se da en este terreno. Es por ello que es uno de los principales destinos que atrae tanto a visitantes mexicanos como extranjeros. La Unesco la proclamó como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Xochimilco es también un mercado donde se vende comida, un lugar ocio donde celebrar fiestas con música. Además, hace siglos los canales llegaban a lo que es ahora el centro de la Ciudad de México, convirtiéndose en esta zona en uno de los pilares económicos fundamentales de todo el país. Actualmente es una zona muy apreciada para relajarse los fines de semana. Después de que termine esta situación de la pandemia, les recomiendo un buen lugar para pasar un fin de semana en compañía de familia o amigos. extensive en esta zona de estas conoces mot cooked. Vamos a variar todas las dos filas que han ampliado la escritura del Sur Radio de la Gracias.